Muchas gracias Bruno. El siguiente ponente es Julio Jiménez Gettler, mejor conocido como Julio Coco. Él es el secretario general del movimiento Democracia, Sociedad y Desarrollo. Muchas gracias. Primero gracias a Moby Vargas por la invitación. Definitivamente Bruno, estoy de hablarle con un poco de cerveza por medio. Hice un esfuerzo infinito por entenderte y solamente tú vas a razonar algo. Yo creo que sí, evidentemente vamos rumbo a una negociación para que se vaya. No, no vamos a leer los tres tomos del capital y todo viene a pasar esa vaina. Obviamente. No, porque yo también era de izquierda, pero después de que no hacía a Amazon y a la medicina sistémica me curé. Mira, mi religión es la fuerza. No, ahora sí entiendo en materia. Mira, no es lo mío debatir con estudiantes a menos que sea en CNN para burlarme de ellos. Pero quiero decirte algo, fallaste. Y oye esto. Griten ya lo que le tengan que decir a Maduro. Asesino, 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 asesino. Asesino, asesino, asesino. Nadie está pidiendo elecciones regionales, nadie está pidiendo que no es humanitario, nadie está pidiendo respeto a la Asamblea Nacional. Aquí la gente lo que está diciendo es que la dictadura se vaya. Ya, ya, ya. Aquí nadie está pidiendo que se eche patrón a la constituyente. Aquí se está pidiendo que a Maduro se vaya. Que se vaya. Voy, bueno, en un avión. Hay otra forma, no la voy a decir aquí porque no me voy a represo. Un avión. Dudo que en un kayak llegue a Cuba. Dudo. Dudo. Además que ese hombre es como gordo para remar. Ay, capaz que es tan malo para que los tiburones nos ayuden. No, se envenena. Se lo tocan. Ok, no, pero fíjate, no. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque yo creo que hay que empezar a atorrizar algunos conceptos. El primer concepto que hay que aterrizar es que, sí, es cierto, nosotros estamos presionando una salida con el más baja, la más baja cantidad de crueldad de parte del dictador. Es decir, la salida es negociada y tiene costos. Sí los tiene. El asunto nuestro, lo que nos compete, y es de lo que se trata una estrategia, una estrategia tiene que ver con lo que está en tus manos para obtener un objetivo. Nosotros no podemos prever la negociación. Por algo sencillo, bueno, la negociación no es con venezolanos, no es con Donald Trump que le dé un salvoconducto OTAN para que pueda cruzar el océano Atlántico. Eso no es con Julio Borja. Nosotros no podemos negociar que el Departamento del Tesoro le quite la sanción a los enchufados. Es un asunto de política de Estado de los Estados Unidos. Y aunque nosotros no estuviéramos de acuerdo, es un problema que es de ellos. No, no es esto. Lo nuestro es que se vayan. Y sí, es de Miraflores, porque ahí es donde está la presidencia, es ahí. Y para allá es donde hay que marchar, es ahí. Porque eso se llama estrategia. Ahora, que no existe una estrategia clara, ni un mensaje claro, en lo que genera confusiones como la de Mario. Que se confunde, porque en el maramo de discursos, tú no sabes hacia dónde apuntan las cosas. Y para que sepan, sí, ya Maduro inició ese proceso de negociación para irse. Ya se inició. A ver, ¿qué pasó con lo que dijo Maduro hoy? La asamblea es para hablar de lo de hoy, no. Nos dio lo que hubiera sido hace dos mil años con el Ademir y Max. ¿No es lo que pasó hoy? Y Maduro dijo que lo que no se lograría con los votos, lo lograría con las armas. Yo les voy a decir algo. Cuando yo oí a ese sujeto decir esa estupidez, yo me alegré y me reí. Sí, porque yo no he oído a ningún dictador que amenace al pueblo con las armas que se salve. Ninguno. El último fue el de Ucrania. Gaddafi, Mussolini, Hussein, Chechetsky, Yakunovic. Te puedo nombrar al menos 30 dictadores. Que un mes antes, no sé qué más, Monoriega salió con un colegallo en la mano. ¿Y Fidel? Fidel nunca tuvo una rebelión popular. ¿Y Pérez Jiménez cómo salió? ¿Con calle? No, eso fue un golpe de Estado. Pero él no amenazó al pueblo con las armas. Nunca. Pérez Jiménez era un hombre gocho y culto. Era un dictador cruel, pero él cuidaba las formas. Él nunca amenazó a la gente. Hubo persecuciones, hubo prisión política, hubo tortura, pero era muy cuidadoso del verbo. Él no era bocón, para ser más claro. Regularmente los gochos no son bocones, son personas muy educadas, a pesar de que hay algunos como él. Continúo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que yo percibo, y es lo que vengo viendo, es que la presión social que nosotros hemos ejercido en las calles, y hablando de Vargas, porque hay cosas proporcionales, yo creo que las manifestaciones en Vargas tienen una connotación especial, por su aspecto económico, social, que es lo que determina la conducta del ciudadano. Aquí hay muchas personas que dependen del Estado, dependen del aeropuerto, dependen del puerto, de la aduana, y eso genera miedos, genera desmovilidad, y nosotros tenemos que entender que son compatriotas venezolanos, ciudadanos que alelan cambio, pero que les da miedo. Y no hemos sido lo suficientemente eficientes al transmitirle confianza para que se sumen a la lucha. Yo creo que de eso se trata la asamblea. Y no es un reclamo a los que están aquí, para nada, más bien es una orientación de cómo conectar con el mal llamado indiferente, que no es indiferente, sino que hay desinformación, hay miedo, hay control social, o sea, lo que ocurre aquí en Vargas con el club es que es algo impresentable, es indecoroso, es cruel, es coño de madre. Es la verdad, y entonces cuando tú tienes una dictadura que utiliza la comida para chantajear a las personas, los que tenemos son poquiticos, los que tenemos son muchos, y que por eso podemos pensar y ejercer un poco más nuestra libertad de conciencia, tenemos que aprender a conectar a nivel de organización ciudadana, que es el mensaje que yo vine a traer. Yo creo que estamos en un momento donde ya no estamos en resistencia, quien está en resistencia es la dictadura. Nosotros nos toca avanzar, ¿cómo se avanza? Se avanza sumando nuevos manifestantes en nuevos espacios. Eso es avanzar. Quien crea que la avanzada es que nos ponemos violentos o que provocamos la represión, no acierta y solamente nos conduce a riesgos innecesarios. Luchar contra una dictadura ya tiene riesgos inherentes, no podemos aumentarlos. No podemos aumentarlos. Entonces, cuando hablamos de nuevas personas en nuevos espacios, definitivamente, y con esto me refiero a lo que ocurrió en los últimos dos trancasos, donde los ciudadanos de cambio, la sociedad civil organizada, los activistas de base de los partidos, y lo digo del antiguo, yo creo que también es mi amigo, hemos bebido muchas cervezas juntos y lo hemos hablado, el papel de los concejales y de los activistas de base viene siendo tan o igual de fundamental que el de un diputado o el de un gobernador. O sobre todo, como en Vargas, que ni el alcalde ni el gobernador es proclive a la causa. Entonces, yo creo que tiene que haber un poco más de solidaridad y de entendimiento con el comportamiento de los activistas políticos y ciudadanos de base. Porque son a los que se llevan presos. Y yo creo que aquí en Vargas no podemos permitir que se lleven activistas presos. Tiene que ser un compromiso de nosotros. Yo comprendo, yo comprendo que aquí hace vida política un señor que se llama Pedro Rodríguez, si no me equivoco. Bueno, lo digo de esa manera porque estoy en la vía pública. No, yo pensé muchísimas groserías y adjetivos. Tengo un buen repertorio. Pero el hecho es que nosotros sabemos la cacería que está haciendo ese señor contra los comerciantes. Me consta. Me consta. No me lo contaron porque yo también tengo familia aquí. Y siempre vengo. Y eso es una realidad. ¿Cómo hacemos que los comerciantes, que no puedan protestar porque están bajo asedio, puedan colaborar con los que sí luchan? No hemos sido efectivos en eso. Y es una labor que hay de ustedes. Porque yo no voy a venir a hablar con el tipo de la panera y ve cómo hace para que le den agua a los que están manifestando. Tiene que haber nuevos vínculos políticos y de acción social conjunta para la lucha. Y como dice, como mencionó mi papá, usted pide todos los días que no sabe cuándo se la van a dar. Es así, ¿verdad, señora? ¿Qué pedía? Así usted se casó. Y es la realidad. Entonces, ¿qué creemos? Que creemos que como muchas personas no se suman, no nos están apoyando. Es una labor que es nuestra. Y ya que, y lo demuestran los trancasos, que la sociedad civil desbordó al liderazgo político en pleno, bueno, tenemos que asumir las funciones del activismo político contra la dictadura como una causa real. Con organización, con convicción, entendiendo que hay cosas que son públicas, que hay cosas que son privadas, y que hay cosas que son clandestinas. Porque estamos en dictadura. No todo se puede estar diciendo. No todo se puede estar diciendo. Y explico algo de la negociación. Oye, se está negociando porque Maduro se vaya. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a sacar en Instagram? ¿Qué se le ocurre a esa baña? No. Publicamos cuando, cuando se negocia para quedarse ahí, sí, porque no lo vamos a permitir. O sea, tenemos que entender cómo es el balance de la comunicación en el medio de la lucha de desplazamiento de un régimen autoritario. Y es algo que no terminamos de asumir correctamente. No terminamos de asumir que la censura y la autocensura funcionan. No terminamos de asumir que las cadenas que venezolanas de televisión, que el sistema nacional de medios públicos, que son las radios, funcionan. A mí me conocen donde hay internet. Me quieren o me odian. Pero donde no hay internet, nadie sabe quién soy yo, por poner ese ejemplo. Entonces, si solamente un tercio de la población tiene internet, meten el CPSC de ropa a ver si alguien tiene Instagram. El Pran nada más. Que el que tiene el Pran, tiene un iPhone, pues. Pero la mayoría no. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? ¿En qué momento ellos se enteran por qué estamos convocando? ¿Cómo los invitamos a que se sumen a la lucha? O los que sí saben por qué no se están sumando. Porque no tenemos un puente de comunicación entre los que estamos online con el mundo offline, que es la mayoría de los venezolanos. Entendamos que nosotros tenemos el privilegio de estar conectados a las redes sociales. Y como seres privilegiados, tenemos más poder. Y ese poder no lo estamos usando de la manera más correcta y más efectiva. ¿Por qué? Porque no nos estamos comunicando. ¿Qué le diría yo? Llamé a su familiar del barrio, llamé a su familiar chavista, explíquenle cómo está la situación, no lo rechace, vamos a entendernos para ver cómo quien asume un rol en el medio de la pelea contra una dictadura, porque todos los roles son necesarios. Sobre todo en el marco de lo que está pasando con la Fiscal General de la República y con lo que está pasando con el señor Rodríguez Torres. ¿Usted vino a la sacadera de estrapo? Sí. Y anoche casi que puse una cotufa para ver la broma entrelludo. Porque viene Denis Varell y le dice a Rodríguez Torres, es que tú trabajas con la SIGA. Y el tipo le responde sí y me mandó Chávez. Y yo quedé como que... Yo no me voy a meter en esa. Yo solo me divierto. Y van a ir saliendo más cosas. Pero hoy, más allá de ese chiste y de esa pugna pública, explicó algo el privado. Yo estuve en las dos manifestaciones que hubo frente a la Fiscalía General de la República. Y cuando llegamos al Tribunal Supremo de Justicia, yo no estaba en el este tragando gas resistiéndonos. Me da fastidio, de pana. Yo fui a donde había que ir. Y en las tres oportunidades vi a un señor que se llama Cliver Alcalá Cordones. ¿Sabe quién es? Sí. Bueno, se están por ahí. Los saludos. Ah, bueno, fíjate tú. Bueno, fíjate, pero te voy a contar la anécdota que yo vi. Lo que yo vi, yo vi cuando llegaron los colectivos en las tres oportunidades y en las tres oportunidades ese señor salió de boca y los colectivos se fueron. Yo los vi. En la última le llegó. Les manoteó. Les digo cuatro cosas y los tipos agarraron su moto y se fueron. Yo dije, coche, yo quiero marchar al lado de él. Oye, por sentido común, ¿por qué? Se fue su primer merced. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos estamos conectando independientemente de todos los crímenes y las cosas que ellos hicieron. pero hay un sector del chavismo que está enfrentando diametralmente con la dictadura y que nos guste y que nos guste y que nos guste o no nos guste son nuestros aliados. O lo comprendemos o lo comprendemos o los van a joder a ambos por separados. Tenemos que entenderlo. Ahora, lo que no se comprende, lo digo de verdad, es como no se traza una agenda conjunta sabiendo que hay fuerzas distintas. Porque es muy distinto la valentía, el coraje de los muchachos que levantan con los escudos en la autopista, que es lo que ocurre en la Candelaria, por poner un ejemplo, o lo que ocurrió aquí en Ayuatá, que son distintos niveles de represión y de psicoterror de parte de la dictadura. Entonces, cuando hablamos de contención de la represión, hay roles, hay realidades geográficas, hay realidades culturales y también hay realidades de violencia. Entonces, nosotros tenemos que ir adaptándonos a una realidad que va a ser muy rápida, va a ser muy cruel y sobre lo cual vamos a tener que tomar decisiones para las que posiblemente no estemos preparados emocionalmente. Porque yo creo que va a ser bien difícil estar al lado de un colectivo que se acaba de voltear contra Maduro. Creo que a todos se nos va a decir difícil, lo digo por mí. Es sencillo, yo tengo 18 años enfrentando esto. De repente a este enemigo al lado, a uno le da como miedo, le da como cosa, te salta la duda. Desconfianza, somos humanos. Oye, si hace dos años tú me estabas mandando a matar y ahora eres mi amigo y tú eres el que me defiende. ¿Cómo es esto? Pero el cómo es esto solamente se va a resolver si no lo entendemos. Si no lo entendemos, no se va a resolver. ¿Y por qué digo que es rápido? Maduro se entrampa con la constituyente. ¿Se entrampó? Si Maduro avanza con la constituyente, se enfrenta a dos problemas. Problema número uno. Será declarado por algunos países como estado forajido. Un estado sin ley. Con un estado sin ley, estos gobiernos, ni sus empresas, ni su moneda, van a poder tener relaciones. Es decir, si Estados Unidos declara a Venezuela un estado forajido, Venezuela no puede hacer transacciones en dólares. Incluso las reservas internacionales dolarizadas pueden ser congeladas. ¿Ustedes creen que Maduro se va a echar a eso? Yo creo que no. Pero si se la echa, viene el segundo problema. Y es que va a haber una reacción en las calles que nadie puede leer. Nadie puede leer. Y donde quienes hoy tienen la avanzada contra la constituyente, precisamente no somos los factores de la oposición tradicional. No es la asamblea nacional, no es la asamblea democrática. Es el chavismo disidente en el pleno. Y yo soy chavista. No hay nadie de oposición. Lo vi en La Pastora, lo vi en La Vega y lo vi en Katia. ¿Qué dijeron? Nosotros no vamos a romper las máquinas. Bueno, ok. No, es tu plan. Porque ya eso pone todo en otro nivel. Eso pone todo en un nivel donde se desalta una caja de Pandora. No tienes idea cómo comienza y mucho menos cómo termina. Porque se podría desatar una espiral de violencia que sería incontrolable al Estado. Quien ya siendo un Estado forajido, pudiera esforzar intervención internacional. Por eso es que Maduro está planteando la negociación en dos niveles. Uno, y te lo cuento. Información veraz. Por un lado, le estoy ofreciendo a los factores políticos nacionales recoger la constituyente y lanzar las elecciones regionales a cambio de que se desmovilice la calle. Y a los factores internacionales les está ofreciendo desmovilizar la constituyente a cambio de unas elecciones generales que no están enmarcadas en la constitución, las cuales él luego podría desconocer. Lo que han dicho los factores internacionales que realmente están enfrentados a la dictadura es lo siguiente, pues no. Usted tiene que irse y que se cumpla la cadena sucesoral. Gracias. ¿Y cuál es la cadena sucesoral? Si se va el presidente y se va el vicepresidente, quien le corresponde la presidencia de la República es el presidente de la Asamblea Nacional. Y tendría que convocar a un gobierno de unidad nacional para que haya gobernabilidad, donde, como bien dice Bruno, tiene que haber factores del chavismo para que haya gobernanza. Sobre eso no hay problema. El problema está en que la Asamblea Nacional no termina de definir eso. Ojo, eso no es una definición pública. Sobre eso hay una confusión. Porque todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué la Asamblea no lo hace? Porque no lo puede hacer el oridista, no puede formar un gobierno cuando no tiene el poder. Lo que tiene que haber es la voluntad de hacerle saber a los factores internacionales y transmitirle confianza a los ciudadanos de cambio, que somos los que estamos manifestando en las calles, que ya están preparados para ser gobierno. Y no, Elvis, no es que tengas un programa listo, porque lo que hay que hacer en Venezuela es profundamente sencillo. Cualquier técnico, cualquier estudiante de economía de primer semestre te dice lo que hay que hacer aquí. El problema de los servicios públicos te lo resuelve el Colegio de Ingenieros a nivel de planificación en un mes. Lo que hay que hacer en el sector de comunicación, en el sector salud, a nivel de infraestructura, porque tú vas a reconstruir, tú no vas a arrancar de nuevo. Y reparar, reparar, para eso están los técnicos, y Venezuela tiene muchísimos técnicos, sobre todo agresados de aquí a la Simón Bolívar, que viven en Venezuela o que viven en el extranjero. Nosotros tenemos suficiente inteligencia para abordar la reconstrucción de Venezuela. Ahora, primero, ¿qué es lo que hay que hacer en el Estado? Esas son las cosas, que más que dar un discurso político o que me aplaudan. Yo creo que de lo que se trata es que de ustedes lo asuman, porque el destino está en sus manos, no es mentira. Cada uno de nosotros, cada vez que salimos a manifestar, nos juzgamos la vida. Y si no salimos a manifestar, también. También. Entonces yo creo que es momento de empezar a tomar decisiones que son muy personales y que son bien duras a nivel familiar, a nivel de nuestros empleos, a nivel de los que estudian, de los que son ministros en la economía informal, a los que son comerciantes, a los que son empresarios, porque estamos en un momento de unidad social para la lucha. Cuando estamos luchando para desplazar una dictadura, pero estamos luchando para que la clase política haga las cosas de la manera correcta, en beneficio del país. Y espero que esta palabra que dejo acá en Vargas pueda ser tomada por mi amigo y diputado Juan Guaidó, a quien le tengo muchísima confianza. No tengo ninguna crítica contra él porque él no está en el lado oscuro de la fuerza. Claro, porque el mundo es una sola cosa, ni todos los partidos son iguales. O sea, por ejemplo, todo el mundo sabe que yo soy bien confrontado con Primero Justicia, pero ¿quién le quita los bailados a Bolívares o a Pizarro? O agóicos que están en la calle llevando los coñazos. ¿A nadie le va a quitar? ¿Qué le han echado a Pichón? ¿Quién se lo va a quitar? ¿A nadie? ¿Cómo? Tampoco se le va a quitar a Freda y no se le va a quitar a Guaidó, no se le va a quitar a Mejibia. O sea, hay una generación de chamos aquí que están enfrentando incluso, incluso las ideas de sus propios partidos, y que necesitan contar con nuestro apoyo. Porque ya la lucha incluso llegó a un tema generacional de manera total. De manera total, ya es un problema generacional. Hay una generación de muchachos que están arriesgando su vida en las calles que no conocieron la Cuarta República. Y esto es un mensaje que se está dando. Es un mensaje. Es un mensaje que la clase política tiene que entender. Que la dictadura está comenzando a comprender, pero que somos nosotros los que la hacemos efectivo. Y con esto me despido. Para ser efectivo necesitamos organización, convicción y conducción. Buenas tardes. Gracias.